Dos homicidios fueron registrados en la ciudad durante el fin de semana, el cual involucró a un varón de 69 años y a una joven de 17 años. Bueno, miren, en primer lugar tenemos un reporte el 31 de agosto aproximadamente a las 1 y media, 13 horas y media de la tarde, reportan el hallazgo de un vehículo con residuos de manchas hemáticas, es un pick-up for Ranger color blanco, despoblado a la altura del poblado del Morro, ahí lo localizaron, estaba embancado, localizaron el vehículo y pues en una revisión que estaba haciendo en el área de la policía ministerial, localizaron ese vehículo, se remolca directamente a servicios periciales por los indicios que tenía, en este caso de manchas hemáticas, y pues tenemos a raíz de unos nombres que se localizaron en el interior del vehículo, pues supimos ya el nombre de quien estaba registrado ese vehículo, se contacta la familia, la familia pues tiene desaparecido a la hora, en este caso el propietario, que es el nombre que mencionabas, el señor Jesús Rivas, la familia pues ya lo reportó antes del Ministerio Público, y pues el día de ayer se localiza a las 4 de la tarde aproximadamente el hallazgo del cuerpo sin vida por los rasgos y características y también la misma familia lo identifica como esa persona, que estaba desaparecida. Y ahorita pues tenemos las investigaciones y las pruebas periciales pendientes para esclarecer cualquier cosa y traemos una línea de investigación por conducto de la policía ministerial para esclarecer estos hechos y dar un camino vecinal que da hacia Ciudad Misericordia en el kilómetro 40, por ahí aproximadamente y se localiza el cuerpo y se toman ya las muestras periciales, el levantamiento del cuerpo para la práctica de la necropsia correspondiente. Hay heridas contusas y entonces así es, en región de la cabeza, región cefálica y pues otras lesiones que se describen en la fe, en la fe ministerial. Eran tan solo las 8.30 de la noche cuando la Cruz Roja llegó al camino vecinal del fraccionamiento puesta del sol en la colonia Volcanes, donde esta joven fue encontrada desnuda y con diversas heridas realizadas con armas punzocortantes, las cuales revelan el acto de violación a la misma por diversas personas. Recibimos una llamada por parte de C4 alrededor de las 20.35 horas, en el cual reportan una persona tirada sobre la vía pública, efectivamente la Rivar se encuentra una femenina de aproximadamente 19, 22 años, la cual se encuentra desnuda sobre la carretera hacia Puesta del Sol, hacia Vulcanes, iniciando a los muchachos con maniobras de reanimación cardiopulmonar, ya que sus signos vitales se encontraban un poco perceptibles. Se traslada aquí a Curroja, donde desafortunadamente fallece. A una herida, lo que son abrasiones en cara, en la región frontal y a la región de los sigomáticos, también presentaba abrasiones en pelvis, así mismo como una herida aparentemente con un objeto punzocortantes, conocemos de qué tipo, sobre lo que es nivel del tórax, del pecho. Pues mira, nosotros la clasificamos como punzocortantes, definitivamente no podemos asegurar con qué objeto pudo haber sido, pero de que ingresaron al cuerpo y provocaron un daño, sí fue un daño que provocó daños o consecuencias fatales para la víctima en este caso. La PGJE ya se encuentra siguiendo las líneas de investigación, para encontrar a los culpables que llevaron a la muerte a la joven Anaí, el pasado domingo. Pues mira, esta muchacha la localizan primeramente, también en un camino vecinal de la colonia de los volcanes, se localiza aproximadamente a las 9 de la noche, es trasladada a las instalaciones de Cruz Roja, ingresa a la instalación de Cruz Roja a las 21.30 de la tarde del día de antier, fallece 12 minutos después, a las 21.42, para ser exactos, falleció la persona, una persona de sexo femenino, estaba desnuda, la localizaron completamente desnuda, pues ya ahorita también se están haciendo las investigaciones, ella fallece, al parecer es una herida de un arma punzante, o igual puede ser un calibre muy chico de arma de fuego, ahorita de acuerdo también eso nos va a arrojar la necropsia del resultado de la causa de la muerte, y pues ella no estaba identificada, ingresó al sistema como individuo desconocido de sexo femenino, ya ahorita extraoficialmente ya la policía ministerial ya tiene los datos de la familia, ya está identificada la muchacha, se llama Ana Isabel Anaya, ya tenemos también una línea de investigación muy cercana, y la policía pues ahorita está con eso, y esperando también los resultados periciales correspondientes que se ordenaron para eso. Hay lesiones, hay lesiones, pero eso lo descartaremos con las periciales, yo no te puedo decir absolutamente nada, que más que lo que esté en la fe, efectivamente hay lesiones, hay lesiones hasta que tengamos los resultados periciales químicos y de necropsia, vamos a saber exactamente si fue víctima también de una violación, aparte del homicidio. Con imágenes de Daniel Huizar para Canal 54, CNR Noticias, Marina Zavala.